En el desarrollo de una operación coordinada con nuestra Policía Nacional, Unidades Operativas de la Fuerza Naval del Caribe, de acuerdo a información de valor, se procede a la verificación y posterior detección de 128 paquetes sospechosos a bordo de esta embarcación. Este importante resultado se da en el marco del Plan Choque Seguridad 360, en coordinación con nuestra Armada Nacional, unidades de nuestra compañía antinarcóticos a través de nuestro binomio canino y la utilización del escaneo de la carga, logran ubicar e identificar 71 paquetes, en cuyo interior al parecer hay una sustancia vegetal, aparentemente marihuana, y 57 paquetes que presuntamente contendrían clorhidrato de cocaína. Continuaremos trabajando de forma coordinada, con el fin de afectar las finanzas de las estructuras al servicio del narcotráfico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.